Lupillo contra Maripilli y Tali. Maripilli se va del cuarto tierra, no soporta más estar con Tali, exige su salida de la casa de los famosos. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito la casa de los famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando de lo que sucedió en el 24 horas mientras que ustedes dormían. Algo bastante fuerte sucedió en el cuarto tierra ya que cuando se disponían a dividir el presupuesto de la semana la situación se descontroló. Ya que Tali decía por mi dieta especial solamente pudo comer esto y de repente Maripilli empezaba a decir que a ella no le gustaba comer eso. Dándole toda la contra a Tali. Y poco después vemos que Tali pide que le den sus 100 dólares del presupuesto para irse con cuarto fuego. Es decir para que coma lo mismo que cuarto fuego. Y aquí las chicas de fuego rápido intervinieron diciéndoles que ellas no quieren cocinarle a Tali. Vemos que los cuartos están rechazando a Tali, no lo quieren en su lugar y por otro lado Lupillo se está metiendo en problemas con Maripilli porque defiende a Tali de todo. Por lo que vemos que lo de Tali ya es algo que se lleva mal con todos los cuartos y Lupillo está teniendo problemas con los integrantes al defender a Tali. Esta situación se va a descontrolar aún más con este domingo de eliminación dependiendo de a quién salve a Glovis. Ya que si salva a Tali se le van a ir en su contra todos por hacerle caso a Lupillo. Y si le hace caso a Leshka y salva a Fernando Lozada existirá una mega traición en cuarto tierra que terminará por debilitar a tierra. Y terminarán destruidos gracias a todo lo que ha sucedido en este fin de semana que tierra se ha estado dividiendo partes por partes. Vemos a un Gregorio que quiere fuera a Tali que ya no soporta que esté peleándose con varios famosos. A Maripilli que busca lo mismo que hasta se fue al cuarto en el gimnasio a hablar con las cámaras pidiendo que eliminen a Tali. Por lo que vemos que el cuarto tierra ya se va a fragmentar en dos partes. Una los que apoyan y protegen a Tali y la otra los que quieren fuera a Tali de la competencia. Por otro lado vemos que Lupillo y Maripilli están más que peleados y poco probable que lleguen a hacer las paces. Debido a esto la situación se va a poner muy tensa en este domingo de posicionamiento. Que muchos se van a posicionar tras Tali ya que la van a querer fuera de la competencia. Y Clovis que va a tener que tomar la fuerte decisión de a quien salvar. Muchos hablaban que Clovis iba para salvar a la divasa pero durante este fin de semana tuvo de todo para cambiar su opinión al respecto. Con todos los problemas que hubo, todos los gritos que hubo y también las chicas de fuego intentando convencerlo. La decisión de Clovis va a ser algo muy difícil. ¿A quién creen que va a estar salvando a Clovis? ¿Va a salvar a Tali? ¿Va a salvar a la divasa? ¿Va a salvar a Fernando Lozada? Déjenlo en los comentarios. Lo que sí es que la situación dentro de Tierra se puso muy tensa y poco probable que llegue a solucionarse. Ya que es o Maripilli o Tali. ¿Será que veremos esta semana un eliminado de Tierra en lugar de uno de agua? ¿Ustedes qué es lo que opinan? Déjenlo en los comentarios. Adiós. Lupillo contra Maripilli y Tali. Maripilli se va del cuarto Tierra. No soporta más estar con Tali. Exige su salida de la casa de los famosos. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show. El canal que les habla de su reality favorito, la casa de los famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando de lo que sucedió en el 24 horas mientras que ustedes dormían. Algo bastante fuerte sucedió en el cuarto Tierra. Ya que cuando se disponían a dividir el presupuesto de la semana, la situación se descontroló. Ya que Tali decía, por mi dieta especial solamente pudo comer esto. Y de repente Maripilli empezaba a decir que a ella no le gustaba comer eso. Dándole toda la contra a Tali. Y poco después vemos que Tali pide que le den sus 100 dólares del presupuesto para irse con cuarto fuego. Es decir, para que coma lo mismo que cuarto fuego. Y aquí las chicas de fuego rápido intervinieron diciéndoles que ellas no quieren cocinarle a Tali. Y por otro lado Lupillo se está metiendo en problemas con Maripilli porque defiende a Tali de todo. Por lo que vemos que lo de Tali ya es algo que se lleva mal con todos los cuartos. Y Lupillo está teniendo problemas con los integrantes al defender a Tali. Esta situación se va a descontrolar aún más con este domingo de eliminación. Dependiendo de a quién salve Clovis. Ya que si salva a Tali se le van a ir en su contra todos por hacerle caso a Lupillo. Y si le hace caso a Leshka y salva a Fernando Lozada existirá una mega traición en cuarto tierra que terminará por debilitar a tierra. Y terminarán destruidos. Gracias a todo lo que ha sucedido en este fin de semana que tierra se ha estado dividiendo partes por partes. Vemos a un Gregorio que quiere fuera a Tali que ya no soporta que esté peleándose con varios famosos. A Maripilli que busca lo mismo que hasta se fue al cuarto en el gimnasio a hablar con las cámaras pidiendo que eliminen a Tali. Por lo que vemos que el cuarto tierra ya se va a fragmentar en dos partes. Una los que apoyan y protegen a Tali. Y la otra los que quieren fuera a Tali de la competencia. Por otro lado vemos que Lupillo y Maripilli están más que peleados. Y poco probable que lleguen a ser las paces. Debido a esto la situación se va a poner muy tensa en este domingo de posicionamiento. Que muchos se van a posicionar tras Tali ya que la van a querer fuera de... Pero no hay que ver el efecto en este domingo de posicionar. Y no hay que ver el efecto en este domingo. Gracias.